Así es chicos, estamos en la entrada del Dios Padre y a ver qué cosas nos encontramos. Acompáñenme. La admisión general es de 130 pesos en días normales y sin promoción. Uno de los atractivos principales del parque acuático es esta enorme y espectacular alberca de olas. Se llama Playa Sirena y no tiene mucho que fue inaugurada. La verdad es que está enorme. ¡Vean qué belleza! Así vacía se ve espectacular. Las olas son de muy buen tamaño, muy divertido, un ambiente muy familiar. Pero eso sí, si vienes en fin de semana... Será el sábado y domingo este lugar está a travesar. Será porque solamente ese día prenden la alerja con olas. La verdad es que está bastante lleno, pero la gente ahí se está pasando un buen rato. Y claro, aquí tenemos al DJ que es el encargado de tanta aprendidez, de tanta diversión. ¡Un aplauso para el DJ! La verdad es que si tú lo que quieres es venir a cotorrear, a relajear, este es el lugar ideal porque están poniendo música todo el tiempo, las albercas están a reventar, la gente está jugando, hay concursos. Si tú buscas tranquilidad, relajación y paz, este no es el lugar. Pero no todo es la alberca con olas. Hay lugares donde te puedes meter a refrescar, donde la gente por lo general no está. ¡Sí, está padrísimo! Aquí también hay una zona techada por si no quieres quemarte tanto porque el sol está impresionante. Pero aquí hay un pequeño chapoteadero, está muy rico, ahí sí está más tranquilo si quieres relajarte. Durante todo el parque hay un montón de lugares hermosos donde te puedes descansar y refrescar. Otro de los atractivos principales de este paldiario son los toboganes. Vamos a ver qué tal están, a ver si nos atrevemos a subirnos. ¡Acompáñame! ¿Qué tal? Solo si te gustan las emociones extremas. La verdad es que se siente padrísimo, sí, sí te lo recomiendo. En este otro, la verdad es que sí tienes que saber nadar porque caes desde una altura a esta hoyota y te hundes. Así que, por lo general hay una persona, pero sí te aconsejo que sepas nadar. El tema general del parque es de piratas, barcos y esas cosas. La verdad está padrísimo y las zonas de los niños me encantan. Sobre todo esta, que la verdad no hay tanta gente. Así que si pretendes asolearte y broncearte, está delicioso. Por todo el parque hay un montón de lugares donde los niños se la pasan increíble. Están estas pozas deliciosas donde la temperatura del agua es de 35 grados centígrado. ¡Qué rico! Está también la alberca del trébol, la alberca olímpica. Una de las cosas que valen la pena es que encuentran diferentes actividades. Ahorita, por ejemplo, hay una muestra de danzas poligresias que está padrísimo. Y otras actividades como clases de Zumba que hacen que pases un día padrísimo. Tenemos algunos personajes que no sabemos de qué lado. ¿Ustedes qué? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Yo qué? Hola. Aquí tenemos a los piratas saludadores que ya nos invadieron y se quieren... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Muy bien, chicos. ¿Y ustedes qué hacen aquí en el parque? Divertiéndonos, igual que ustedes. Ah, qué bien. Qué padre. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. El parque cuenta con un hotelito, pero sí te aconsejo que reserves ya que no es muy grande. Pero si piensas regresarte, debes pasar a darte una vueltecita por el pueblo de Izmiquilpan, que es una belleza. Si quieres comer algo delicioso, comida casera, es rica, te recomiendo mucho el mercado de Izmiquilpan. Sí, ¿cómo se llama aquí para que vengan? ¿Pero cómo se llama esto? Onda Sousa. Onda Sousa. Está bien rico. Yo estoy comiendo unos albejones y la verdad es que es casero, está muy rico y a muy, 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 muy buen precio, muy accesible. O sea, si vienes para acá, vente a comer al mercado de Izmiquilpan. Te encuentras barbacoa, carnitas, panecitos de pueblo, hormiguitas, incluso hasta para llevar, ¿eh? Tienen un sazón único, te lo recomiendo. Esto fue todo y nos vemos pronto pronto.